Música Cuando menos yo pensaba encontrar en mi camino El bondad o su destino se enlapenemos a él Vete y cállate y tal vez por desamino Desde que era de aquí lo de vos se me recuerda Cuando menos yo pensaba saturarme la alegría Que llegaste un buen día, santa tapo que tú Y ande ya la bebó como dulce melodía Y ya enreje esa armonía con la gente pero amos tú Y ya la bebó como dulce melodía Es que nunca ni esperaba del destino esta suerte El dichoso me convierte será el cura mañete Le corré y nacen a él y te querré hasta la muerte Hasta quedarme en él pero no puede ser de que Yo te juro reina mía que no habrá luz al mundo En losledos y tu nombre al mundo Tú y ya hay que la bebés En mi mente firmaré tu recuerdo Que me asombré Que mi es la vía sota en orden hasta mañana y te bebe